Por Instagram he hecho una pequeña encuesta de qué queríais que fuera este nuevo vídeo y me habéis comentado que queríais ver un juego de mesa, un juego de ordenador, un juego de consola una crítica, una videoreacción, algo así de uno de estos dos temas Como últimamente no estoy jugando mucho a juegos de consola, lo tengo un poco abandonado la verdad he decidido hacer una reseña de un juego de mesa y enseñaros qué tal, qué me parece, cómo van las dinámicas un juego sencillo para esta vez, porque si no has jugado nunca a los juegos de mesa también es de las pocas veces que lo hacemos en el canal, pues quiero que veas un juego sencillo Bueno, ¿en qué juego estoy hablando? Pues os estoy hablando de Diamant Un juego muy sencillo y ahora vamos a ver de qué trata Así que, bienvenidos friquicillos y friquicillas a la habitación friki de Tony Muy bien, pues esto como veis es lo que trae Diamant El juego está pensado, como podéis ver aquí arriba, de 3 a 8 jugadores Una edad de unos 8 años en adelante y unos 30 minutos de duración Es un juego muy sencillo y por eso, como he dicho antes, lo he seleccionado para ser el primer juego que muestre en la habitación friki de Tony Creo que no he enseñado a ningún otro Bueno, pues para empezar a jugar lo que debemos hacer es elegir un color Lo primero, cogemos por ejemplo el meeple del color que nosotros queramos En esta ocasión voy a coger yo el rojo que me suele gustar Cogemos la cajita que tanto me gusta, que adoro, de cartón durito Está muy bien, muy bien hecha, muy chula Y nos la ponemos al lado Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar una de estas cartas ¿Vale? De estas cartitas O sea, seleccionar una no Dar dos cartas a cada jugador Una con este aspecto y otra con este ¿Esto qué significa? Pues esta es para retirarse y esta es... O sea, esta es para retirarse, perdón Y esta es para seguir jugando Aunque siempre da la confusión Ya lo veréis Entonces, estas cartas son las... Se repartirán dos a cada, a cada jugador A partir de tres jugadores, como digo Cada jugador pues cogerá... Vamos a poner que juegan también estos dos El verde y el rojo y el naranja Y ahora, bueno, como veis aquí tiene todos los complementos guapísimos Que me encantan Esto sí que está muy chulo Y los meeple pues ya os digo Mira que guay están Son así como exploradores Bueno, vamos a lo que vamos Lo primero que tenemos que hacer después de repartir eso Es colocar este tablerito principal En el... Donde lleguemos todos para verlo, ¿vale? Y estas son unas fichas que vienen numeradas del 5 al 1 Que simulan las cuevas Las entradas a las cuevas ¿Qué pasa? Pues vamos a empezar por ejemplo por la 1, ¿vale? Entonces, una vez que hayamos hecho la 1 Pues se daría la vuelta Y ya sabemos que esa cueva está hecha Estas son las rondas de juego Y lo que va a durar el juego Entonces, ahora Ya una vez hecha eso Cogemos estas cartas Que son las cartas de la cueva En sí Y las vais a ver ahora mismo Se barajan, ¿vale? Y se coloca aquí Que esa es su zona Ahora Los jugadores pues estarían aquí Vamos a poner que estén aquí Cada uno en su casilla Así de mijita ¿Vale? Pongamos que están ahí Jugamos 3 jugadores Bueno, pues ahora vamos a ello Y vamos a empezar por la primera cueva ¿Qué haríamos? Pues el jugador inicial saca una carta Y son 5 Pues 5 diamantes es lo que hay ahí dentro Bueno, perdón Se dan... Son los... Estos rojos Representan un punto Y los otros representan 5 Los blancos son 5 puntos ¿Vale? Un punto 5 puntos Entonces ahora esto se quedaría aquí Nosotros Desde el tirón Pues nos metemos aquí directamente Ahora viene la gracia del juego ¿No? En este momento tampoco hay mucha chicha Pero vamos a explicarlo Ahora deberíamos elegir una de estas dos cartas Seguimos jugando En cuyo caso elegiríamos la carta negra Y la dejaríamos aquí en plan Por sor... No por sorpresa Que no se sepa ¿Vale? Para que los demás elijan también como quieran O bien, nos vamos Si nos vamos ¿Vale? Nos llevamos lo que sobre en el camino En este caso Bueno, pues cada jugador Como son 3 Se llevaría cada jugador Un diamante Y se quedarían 2 ahí Este diamante iría fuera De nuestro cubito ¿Vale? Entonces estos dos Pongamos que se lo han llevado Pues el verde y el... Y el naranja En el caso de que te quieras ir Pues te llevas lo tuyo Más arramblas con lo que hay por el camino Pero atención a esto Bueno, vamos a dejar esto aquí Para que veáis las dos opciones Pero atención a esto Porque ahora van a salir más cartas Podemos conseguir más diamantes El juego gana evidentemente A que al final de la quinta ronda Tenga más diamantes Más puntos de victoria Se seguiría sacando otra carta Se colocan dos diamantes En este caso Pues los jugadores andan uno más ¿Qué pasa aquí? ¿No se puede repartir? Pues esos diamantes se quedan ahí Ahora viene... Ya tiene la cosa más chicha Y ya podemos ver Qué es lo que haría cada uno Pongamos... Pongamos que... Pues el jugador rojo y el verde Quieren quedarse Y seguir investigando esto Bueno, pues en ese caso Pues ellos mostrarían La carta negra O sea, se diría Una, dos y tres Y se coloca esta carta Ellos dos han colocado esta Pero el naranja Ha colocado esta carta Esta carta simboliza De que se pira Y como se pira Arrambla con todo Lo que había por el camino Vale Pues el jugador naranja Se ha ido Con cuatro diamantes Vamos Ellos dos Van a seguir arriesgando Esta jugada es un poco chorra Porque todavía no hay ninguna trampa Una vez que salgan Dos trampas iguales Se ha perdido Todo lo que hayáis conseguido ¿Vale? Entonces ahora Supongamos que seguimos jugando Los dos quieren seguir jugando Y salen estas arañas Ellos siguen Porque las arañas No les hacen nada Ahora bien Deben apostar nuevamente Porque puede salir otra araña En el caso de que salga otra araña Perderían el diamante Que tienen ahora mismo ¿Vale? Pero claro Solamente han conseguido un diamante Aquí han venido a jugar Así que sacarían otra Y sale otra trampa Ahora está la opción De que bien o salga otra araña O bien salga otra serpiente En cuyo caso Pues perderían Como les vengo diciendo Apostarían igualmente Y ellos todos son valientes Y han venido aquí A darlo todo Entonces seguirían adelante ¿Vale? Y ahora Consiguen Bueno Lo vamos a poner por aquí así Para que lo veáis Una carta con tres diamantes ¿Vale? Ellos avanzan Como se lleva Cada uno a uno Uno el rojo Y otro el verde ¿Vale? Entonces ahora Una vez hecho esto ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nuevamente apostar Y aquí el verde dice Yo me piro Y me llevo Este diamante Ha apostado Ha jugado esta carta Y se lleva ese diamante Más Sus dos diamantes Que ha conseguido En el trayecto ¿Vale? Lo dejamos por aquí Para que lo veáis Y ahora ¿Qué sucede? Pues si él solamente Quiere jugar él Pues sacaría Otra carta más Y ¡BOOM! Ha salido Otra vez Una carta de serpiente Al salir una carta de serpiente Pues es Ha perdido todo No lo he dicho Pero los jugadores Cuando se retiran Vuelven aquí al campamento ¿Vale? Los diamantes Pues irían En cada uno En sus cubitos Estos Porque ya se han retirado Del juego Y pues irían ahí Bueno ¿Os ha gustado Diamond? Es muy sencillo Como habéis visto Montarlo Jugarlo Explicarlo Es de lo más sencillo Puede jugar Todo el mundo Y bueno Pros Pues que es un juego Para sacarlo En cualquier momento Lo sacas Pues antes de jugar A un juego profundo De echarle media hora Media hora no De echarle una o dos horas A un juego Pues sacas Diamond Entre juego y juego Sacas Diamond Es un juego muy sencillo Fácil Que se puede explicar bien Como digo Y Cosas positivas Todo esto que digo Cosas negativas Bueno pues me parece Un juego que una vez Que hayas jugado Tres, cuatro veces O sea no puedes jugarlo Y después jugar otra vez A Diamond No Eso no es recomendable Porque ya aburre ¿Vale? Podéis jugar una ronda Y jugar otra cosa Como mucho dos partidas Por lo menos a mi Ya me aburre Jugarlo dos o tres veces Seguidas O sea una noche Para jugar a Diamond No Es un juego ameno Como digo Pues de apuestas Y tal Está bien Una cosa que me encanta también Pues son estas cajitas Como vienen los diamantes Y estas cosas Están muy bien preparadas Y cosas que no me gustan Como vengo diciendo Pues trae poca carta Creo que para mi parecer Trae muy poca carta Y debería traer alguna carta En plan No sé Algún puteo más Algunas cosas Podría darle un giro de tuercas A este juego Meterle más cartas De chicha y de puteo Y de cosillas graciosas Bueno Esa es mi opinión De todas formas A mi Diamond Me ha gustado mucho Y lo recomiendo Y nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Dejadme un like Que ayuda mucho Compartir el vídeo Para que más gente Lo vea Y suscribíos al canal Si no lo estáis Porque cada vez Que lo hacéis Nace un nuevo arcoiris Nos vemos pronto Hasta luego